En vivo, Manny Giovanni. Manny Giovanni con nosotros. Duro. Poniendo música. Bienvenido. Duro. Te tengo una bomba ahora mismo. Te tengo una bomba. Sí, cuéntame. Una bomba ahora mismo. Un placer para mí. Se la voy a tirar. ¿Sabes por qué? Una bomba. Yo tengo 56 años. Ajá. Me voy a morir un día de esto. Ay, no. ¿Y qué me importa a mí, Manny Giovanni? ¡Ay, Michael! ¿Cómo de Manny Giovanni? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Te voy a tirar una bomba dura ahora. Culpable de la bomba, ese caballero que está ahí. ¿Qué usted hizo, Erick? Oye, porque Carolina. Ese señor me dijo a mí ahora mismo. Mira cómo está asustado. Mira, cuando quiero yo lo digo. Mira. Me dice la min. Como dice el doctor Fadol. ¿Y no quieren que uno? Sí, mira. Me dice la min. Lo voy a decir como lo dijo. Dice, coño, ese tipo es bueno. Dice, el coño, ese tipo es bueno. Entonces, todo el mundo dice, wow, pero ese tipo es duro. Porque tú la pegas, tú le metes energía a la vaina. Tú cantas bien, tocas, wow, en un súper grupo. ¿Qué pasó? Yo estoy bien. No, no, no. Está bien, pero lo que tú puedes conquistar del mercado todavía. Nadie se ha mantenido. Rompame ahora. Yo te rompí. Rompame ahora. Responda. Ayúdenlo. Nadie se ha mantenido durante 20 años. Ah, no, eso sí. Está bien. Ininterruptido, oíste. Está bien, mi amor. Y vivo de esto. Nunca he trabajado en otra cosa porque hay mucha gente que tienen que... Pero dime si entendiste la pregunta, por favor. Yo entendí. Yo sé que yo... Es que Michael, a lo mejor él se ha concentrado en trabajar, en trabajar, que en lo que es más actual. No, lo que pasa es que es muy duro. Tú no estás viendo. No, lo que pasa es que... Pero él dice que vive de esto, 20 años. Sí, no está bien, yo sé, pero... Lo que pasa es que hay artistas que se pegan... Un ratito. Un ratito. Otro. Pero dime que tú entiendes la pregunta. Yo te entiendo. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, Karole. Entiendes que él tiene todas las condiciones para... Demasiado para comerse ese mercado. Y entonces tú lo sientes que él tira... Mira ese tema que él cantó el primero. Eso es un monstruo de tema. Uno sabe que el tipo tiene el bate para darle. La fuerza para darle. El talento para darle. Coño, dale. Queremos. Dale ya. ¿Qué hago que esté esperando? Dale ya. Tiene razón, tiene razón. Ya, estoy jato. Lo que tú quieres... Quiero verte en la cima, ya. Vamos a responderle a Michael. Lo que tú quieres decir es que yo puedo batear de jonjón. Y estoy bateando de jonjón. ¡Claro! Lo que te estoy diciendo es que tú... No, peguen atrás. No, peguen de qué. ¡Pégale a la pared! ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los proyectos antes de terminar este año? Bueno, estamos grabando. Estamos haciendo temas nuevos. Estamos también organizando una gira para febrero, si Dios permite, ir a Estados Unidos. Estuvimos recientemente en Estados Unidos. Ok. En el desfile dominicano que se celebra en Patterson, New Jersey. En Patterson. Y fue dedicado a mi provincia... Digo, a una de mis provincias, Montecristi. Y fui invitado especial para representar mi provincia. Y rompimos allá como... Excelente. En pantalla van a aparecer los teléfonos de contacto para que toda la gente pueda reservar sus fechas. Redes sociales también para toda la información de lo que viene pasando. Me imagino que en Navidad hay muchas fiestas. ¿Estarás en el país? Sí. Estaré tocando aquí en Navidad, si Dios permite. Ya tenemos muchas fechas vendidas, pero... Pueden seguir llamando, que quedan unas cuantas todavía. Amén. ¿Seguimos, Michael? Sí, no. Todavía. Newton, a un favor. Una característica de la orquesta, Carolina, es el personal. ¿Tú ves? Mira, son bacanitos. ¿Tú ves? ¿Este dónde es? Ese es de allá de Palo Bade. De Palo Bade, mira. De Palo Bade. De chica, Michael. Yo ni la miro. ¿De mí? Yo no la miro. No, porque yo me pongo nervioso. No me voy a conocer así. Yo soy un tipo... Es verdad. Ya. Ollado tiene unos saluditos, si nos permiten. Sí, rapidito, vamos a hacerlo. Miguel Sant... Ese es de Palo Bade también. También para Zunqui Núñez y Bimbo Promotion allá en Nueva York. Winsor Rodríguez y Cristian. Al monte. Excelente, Michael. Seguimos. ¡Listo! Aquí está Manny Giovanni en el número uno.